Más que ayer y mucho más. La, 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 la. Y es que tú fuiste muy mala, soy muy mala conmigo. Por eso no te quiero, no te quiero ver. Dos y tu voz. Dos y tu voz. Dos y tu voz. Por cambio. Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida de aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado. Me da la certeza que un día estuviste a mi lado. Cuando incidís al matín las llágrimas aspartan entre la puja que caurá a morir. Aún quedaré a atrapar tu piebrida que estalló servía a quemar. No es perdón. No es perdón. No es perdón. ¡Dime dónde estás! Solo en mi habitación sin rumbo, sin saber lo que es tu mundo. Solo después de tener tu cuerpo Me has hundido en el secreto De tu indecisión Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Si yo sufro cuando sufres Si llores cuando ríes Si yo soy tú Si mi alma ya me calma Si en mi vida ya no hay vida Si no estás tú Si yo sufro cuando sufres Si yo sufro cuando ríes Si yo un dos de los oye ven Si en mi alma ya me calma Si en mi vida ya no hay vida Si no estás tú Si eres tú Ahora no resistió Ahora no resistió Yo soy tú Si eres tú Ahora no resistió Ahora no resistió Ahora no resistió La vida ya no resistió Si eres tú No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.